Bienvenida, por primera vez en Contacto Diario, al ingeniero José López, cariñosamente niño, nuestro amigo. No habías tenido el privilegio, Vito, de que tú me invitaras a tu programa. Espero. No invitarles y la vida es larga. El privilegio es nuestro que estés con nosotros. Saludos, niño, y qué bueno que hoy lunes, iniciando la semana, estás con nosotros. Gracias, Vito. Gracias por tu invitación. Te lo agradezco de su buena manera. Gracias a usted. Niño, la intención de invitarlo a esta entrevista vía IP es precisamente para que nos describa, nos diga, la importancia y el impacto que pudiera tener en lo adelante este importante proyecto que lleva por nombre Evergarden aquí en San Francisco de Macorís, reiterar que el pasado fin de semana, pues el presidente diera el primer caso al inicio de este proyecto. Bueno, lo más importante, Vito, de este proyecto es que aquí proyecto de calidad significa solares grandes. Aquí vamos a tener un proyecto de calidad, pero con solares pequeños que tú lo puedes comprar. Por ejemplo, 250 metros. 250 metros. Ahora, por ejemplo, que tenemos precios de 6 mil pesos por metro cuadrado, estamos hablando de un millón y medio de pesos. O sea, ¿y qué ventaja te estoy dando yo a ti que adquiera, por ejemplo, un solar en el día de hoy? Bueno, que tú me vas a dar el 20% de ese millón y medio de pesos y tú me vas a pagar en dos años sin interés, sin interés, sin interés alguno, esa propiedad. O sea, tú vas a tener una holgura de dos años para pagarme esa propiedad. Entonces, yo he pensado en Vito, en cualquier persona de clase media, clase media baja, que pueda adquirir un solar en un sitio adecuado, decente, con calidad. A eso nosotros nos hemos dirigido, tú me entiendes. Porque es un proyecto grande, grande en tamaño, o sea, ambicioso. ¿Son casas, apartamentos? ¿Cuál es el consejo? Sí, tú tienes una imagen que te mandé ahí que tiene un plano de colores. Si el mar te lo pudiera poner, yo podría irle diciendo cómo estarían ubicadas y distribuidas las cosas. Pero en lo que aparece la imagen del planito de lotificación, hay parte que está diseñada solamente para casas, para viviendas. Hay otra parte del proyecto que está concebida para casas y edificios de hasta dos niveles. O sea, que van a ser ambas cosas. Ambas cosas. Pero también tiene otra área bastante grande, que también tú podrás construir casas. Ahí sí compró un solar para ti, pero si viene, por ejemplo, Amado Almanza, que es un constructor, de estos constructoros aquí en San Francisco de Macorís, el arquitecto Lolo, entonces podrás comprar ahí un lote, y también podrás hacer edificios de tres niveles. Y la cuarta parte, que es modo destinado, es donde empezamos con los solares más pequeños, que son de 250 metros, y ahí tú puedes construir edificios. Pero aquí los constructores, a nivel general, casi totalmente, ninguno se construye en torres. Ya lo que se construye aquí son apartamentos pequeños, de tres niveles y de dos niveles. Por eso, prácticamente los más grandes que vamos a tener ahí, en áreas específicas, son tres niveles. Pero tenemos la mayor área destinada para casas. O sea, no va a estar mezclado, casas con edificios. Y esas áreas las hemos destinado con solares un poquito más grandes, que son de 500 metros en adelante. Entonces, las áreas, por ejemplo, donde hay edificios de dos niveles, empiezan en 300 metros. La otra área también en 300 metros. La más pequeña es de 250, que está destinada mayormente para casas. Porque no sé si tú sabes, ahora aquí tenemos una modalidad que ha crecido, que son villas, villitas, en terrenos pequeños, donde en 200 metros, en ciento y tanto metros, tú construyes tu casa y tú tienes una vivienda digna, de calidad, como la hacen Ibanos Collado, estos muchachos que hacen villas en solares pequeños, y con buena terminación. Niño, ¿de qué cantidad de extensión de terreno estamos hablando para el desarrollo de ese proyecto? Mira, yo lo he dividido en dos etapas. Porque hacer tan inmenso lo hemos dividido en dos etapas. La totalidad de metros cuadrados que tiene la propiedad son unos 504.760 y algo de metros. Mil, esto para todo el mil, agregarle. Ajá, 504.760.000 metros cuadrados. Estamos hablando de medio millón de metros. Ok. Para los que no conocen metros, que conocen tareas, estamos hablando de 802 tareas y media de tierra. Esa es la totalidad del proyecto de Evergarden. O sea, estamos hablando, Víctor, promedio, promedio entre 1.400 solares en las dos etapas. Niño, como ingeniero, se ha involucrado históricamente en proyectos muy, pero muy ambiciosos. Las expectativas que Niño, como ingeniero, y conociendo, ¿verdad?, las expectativas de San Francisco de Macorís, el crecimiento. ¿Cuáles son las expectativas? Mira, para que tú sepas, el más sorprendido fue el presidente cuando estábamos en el curso del evento. Sociabilizando, ¿verdad? Precisamente, me pregunta que qué tan grande era el proyecto, que él me había, yo lo había invitado a que me diera el primer Picasso, y yo le dije, bueno, presidente, mire, aquí estamos hablando del proyecto más grande en extensión de San Francisco de Macorís. Nosotros estamos por encima de Terranova State, que tiene 750 tareas, y estamos por encima de Toribio y Piantini, que son los dos proyectos más grandes. No sé cuántas tareas tiene Toribio, pero anda por las 700 y algo de tareas también. Entonces, las expectativas son tan grandes, Víctor, que nosotros hicimos un lanzamiento hace alrededor de unos, casi un mes hicimos un lanzamiento, y a la fecha de hoy hemos vendido la friolera, así se dice, cantidad de 56 mil y pico de metros, lo tengo ahí en el celular. ¿Nos amas quedan 400 mil y pico de metros? No, porque eso es bruto. Ahora, vendible, son 352 mil 800 metros. Esos son los metros vendibles de ese proyecto. Sí, porque la parte que son las áreas verdes, sus restricciones. Áreas verdes, restricionales, calles, y más, por ejemplo, ahí que estamos haciendo. Mira, las avenidas principales, dos avenidas principales que tiene el proyecto de entrada, tienen un ancho de 28 metros. 28 metros significa que tiene dos carriles de entrada de 6 metros, dos carriles de salida, y dentro de los dos carriles tiene una hileta de 11 metros de ancho. Lo otro está compuesto de acera y contenedor. Muy bien. Niño, finalmente, fuera interesante que tú nos dijeras, porque ya es un proyecto que está en pleno desarrollo, y tú acabas de decir que ya han vendido la floresta cantidad, más de 50 mil metros y apenas tiene horas. Que este proyecto se da a conocer de manera pública ya para el público. ¿Cuál es la vía que tenemos nosotros para acercarnos al ingeniero José López, o a las personas encargadas para adquirir un solar o una propiedad en este importante proyecto? Mira, nosotros vamos a tener allá en el proyecto un área con una carpa, también en esta semana vamos a estar instalados frente a la cervecería en otro proyecto que yo empecé, que se llama Evergreen, que fue un éxito también, y ahí estamos preparando las oficinas para información a la gente, y el teléfono mío que es público, que se lo sabe todo el mundo, que es en mi oficina, yo ando con mi oficina en los bolsillos, el 809-543-0031, y la gente me llama, me preguntan por el teléfono de niños, así. Entonces, Vito, otra cosa que te quiero puntualizar es, que gracias a Dios, la gente en este pueblo cree en uno, tú me entiendes, entonces, por eso uno vende, y la gente sabe que está invirtiendo su dinero en manos seguras, como ha sucedido aquí con muchas personas, que la gente ha invertido, pero se embolsillan el dinero, hacen otra cosa con ella, y los proyectos fracasan, pero gracias a Dios, uno tiene un nombre, y el pueblo de San Francisco de Macoripo está seguro, que nunca este servidor que está aquí, lo va a defraudar, o sea, yo soy una persona que me considero ser honesta, y nunca he engañado a un cliente que haya adquirido una propiedad mía, porque Modetti aparte, en este pueblo que más apartamento ha construido, pero además, que hay que agregar niño, y es que lo de niño, se queda aquí, se involucra en este proyecto, mañana concluye este proyecto, y los beneficios que de ese proyecto, seguirán invirtiéndose aquí, eso es interesante, importante, y contribuir al desarrollo de nuestro pueblo, además de creer realmente, en que aquí se puede invertir, aquí se puede invertir, gracias hermano, gracias a desearle como siempre, todo el éxito del mundo en este nuevo proyecto, que se involucra en un proyecto inmobiliario, verdad, como siempre de vivienda, que va a seguir contribuyendo a que San Francisco, pues siga, sigamos nosotros creciendo, sabe que este espacio está abierto, verdad, para también contribuir, para que Evergarden, pues siga, se venda rápido, para involucrarse ya en otro proyecto, correcto, correctamente, gracias niño por estar con nosotros, vamos a venir con una placita, un poquito de esto, para la carretera de las cejas, para desarrollar, esa parte que la gente no tenga que desplazar, ese completo tapón, aquí en San Francisco de Macorís, se quede en las cejas, para que toda esa gente que está en la, en la urbanización de De La Piña, Caperuza, Silencio, todo ese conglomerado de urbanizaciones que hay por ahí, se desplaza a las cejas, y ahí va a tener todo en un solo lugar. Que bueno, el ingeniero José López, el niño, estuvo con nosotros en el día de hoy, en la entrevista VIP, hablando sobre este importante proyecto avisacional, que es Evergarden, y, esto es una diocidencia, que coincide con que, la presencia de niño López, hablando de este proyecto, y también el inicio, en el día de hoy, lunes, de este importante segmento, que es, visión de negocios, con nuestra querida amiga, periodista y comunicadora, la licenciada Nelly Ten.